Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito frío! ¡Muchas muchachas! ¡Saludos a ustedes! ¡Que es mi interés! ¡Saludos a ustedes! ¡Bendiciones a ustedes! ¡Gracias a todos! Riqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Arriba las mujeres ¡Y arriba los cabrones a pie! ¡Muchachos! ¡Claro mucho más ligada! Le he tocado que en alguna ocasión los hayan mandado a volar pero ustedes siguen enamorados de esa persona que los trató mal no le hace nos gusta la mala vida les queremos decir a todas esas mujeres que siempre va a haber quien las va a cuidar cabrona y yo veo que el cabrón con el que se fue la trata mal contigo se les van a tener que ver hay una canción para eso que escribió mi compa que no se pasa ya volvido intencional póngale atención es para todos aquellos que se quedan enamorados por toda la vida otra bola que no se hagan malas que no se hagan malas me compa me compa que no se hagan malas a lesa Gracias.